GANAMOS UN PARTIDO QUE ERA UNA FINAL GANAMOS UN PARTIDO QUE ERA UNA FINAL GANAMOS UN PARTIDO QUE ERA UNA FINAL CREO QUE NO FUE EL MEJOR PARTIDO NUESTRO EN CUANTO A BOLÍN EN EL JUEGO PERO LA SUBIDAD DEFENSIVA ES LO QUE RESCATAMOS Y ESO ES EL TRABAJO DE TODO EL EQUIPO ASI QUE NADA, ESTAMOS MUY CONTENTOS OBVIAMENTE QUE TENEMOS QUE MEJORAR MUCHO EN EL JUEGO PERO NOS QUEDAMOS CON EL TRIUNFO TAN IMPORTANTE QUE NECESITAMOS Y A VECES EN ESTA CLASE DE PARTIDO DE QUE GANARLO COMO SEA Y HOY LO GANAMOS SI BIEN TODAIDA NO ESTAMOS SALVADOS MUCHO MENOS CREO QUE ESTAMOS LEJOS AHORA O MUCHO MÁS LEJOS DE CUANDO LOSOS LLEGAMOS AL CLUB OBVIAMENTE QUE LA TRANQUILIDAD SE ESA CREEMOS QUE EL PRIMER OBJETIVO ESTÁ CASI MUMPLIDO NO DE TODO PERO BUENO SI ESTO SIGUE ASI SEGURAMENTE VAMOS A SUSTENER LA CATEGORÍA EL SEGUNDO OBJETIVO ES MUCHO MÁS GRANDE ENTONCES REQUERE MUCHO MÁS ESFUERZO HOY LO FELICITAMOS A LOS JUGADORES PERO LE DIJIMOS ESO SI BIEN LOGRAMOS UNA PARTE IMPORTANTE DE LO QUE NOS COMPROMETIMOS EN LA PRETEMPORADA A LOGRAR CREO QUE LO QUE VIENE ES MUCHO MÁS IMPORTANTE Y EL ESFORCE ES NECESARIO AÚN MAYOR ASI QUE NADA VAMOS A RATAR DE HACER ESO CUANDO JUAS CON UN EQUIPO QUE ESTÁ PELEANDO EN LO QUE ESTÁ PELEANDO ENTRE LOS ANDES ES MUY DIFÍCIL ES MUY DIFÍCIL NO IMAGINARTE UN EQUIPO AGARIDO CON FORAZÓN QUE LUCHE QUE TRABE Y QUE TRATE DE HACER LO MEJOR COMO PARA PODER SALIR ADELANTE ES MUY DIFÍCIL LA SITUACIÓN DE ELLOS TENER UN ENTRENADOR AL CUAL YO RESPETO Y TENGO MUCHO CARIÑO OJALA QUE A PARTIDO AHORA SU RACHA CAMBIE Y EMPIECE A LA VERDAD A NIVEL MISERI PARA MI ES UN ENTRENADOR QUE VENIMOS YA DESE MUCHOS AÑOS COMPITIENDO JUNTOS Y BUENO LE DESEO LO MEJOR PERO LOS PARTIDOS ESTOS SI VAN A DAR ASI PORQUE LOS DOS EQUIPOS NECESITAMOS GANAR Y ELLOS TIENEN QUE SUMAR ENTONCES NOSOTROS NO TUVIMOS EL VOLUMEN DE JUEGO QUE TUVIMOS EN OTRO MOMENTO LA BAJA DE MOLINA FUE MUY IMPORTANTE ES UN JUEGO CLARO PARA NOSOTROS SI BIEN FEDER RECARDIZO GRAN PARTIDO UNA RECUPERACION OBVIAMENTE QUE DE MITAL CANCHA PARA DELANTE MOLINA NOSOTRAS COSA ENTONCES EN EL SENTIO CREO QUE HOY LO SENTIMOS BUENO COMPROMISO DE PARTE DE LOS JUGADORES TRABAJO HEMOS TRABAJADO MUCHO EN LA PRETEMPORADA TRATANDO DE HACER ESCAPIE EN UN SISTEMA QUE MES HAN GUSTADO A NOSOTROS Y DESPUÉS EL RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE CADA UN DE ELLOS QUE ES SUPERGATIVO QUE ESTÁN BIEN QUE ESTÁN CON GANAS Y BUENO CREO QUE ES MÉRITO DE ELLOS QUE ACEPTAN LAS SUGERENCIAS LAS LLEVAN A CABO INTENTAN Y DESPUÉS AVECES SALE BIEN AVECES SALE BIEN AVECES SADEMÁN QUE NOSOTROS SABÍAMOS QUE YOREN UN EQUIPO CON MUCHISIMO GOL PERO QUE ME HABÍAN HECHO MUCHOS GOLES ENTONCES SI CORREGIAMOS ESO SABÍAMOS QUE ÍAMOS A TENER PROBLEMA HACE UNA BUENA TEMPORAL